Lo primero de todo, voy a entrar a la joyería para verla O sea, como si fuese un comprador normal Necesito ese anillo para la boda con Krausita Le estoy diciendo que mi esposa es un poco fea Pero que quiero regalarla algo bonito Esto significa que ha llegado el momento perfecto para robar la joyería Un anillo de mil dólares, dos estrellas de búsqueda, Krausita Este anillo es para ti Ojo, cuidado a la nueva actualización que han añadido en Liberty County Todavía no la he probado Pero he leído todo lo que han añadido Y ojo, porque incluso además de la anterior actualización Hay cosas que todavía no he visto Con lo cual hay muchas cosas por ver Como siempre os digo, ya sabéis que si os gusta Liberty County Apoyad con vuestro buen like Que yo vea mucho apoyo para seguir subiendo más episodios de este juego Porque como sabéis, abajo en la descripción Hay una lista de reproducción con todos, 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 todos los episodios Porque en el canal he subido más de 50 episodios de Liberty County Impresionante Por eso si os gusta, quiero ver mucho apoyo Así que como siempre, muy a tope Porque comenzamos Muy buenas chicas y chicas, y claro, necesitamos un nuevo vídeo de Liberty County Estoy aquí en la señal de esto Porque fijaos aquí A ver, vamos a explicar esto Este es el nuevo coche, si no me equivoco El que han puesto Es que todas las calles tienen nombre Y si os fijáis, aquí abajo también aparece el nombre de la calle O sea, en la calle Ay va que me he saltado un semáforo, ya me ha saltado el primer radar Pero como os digo, en la calle donde estéis aparece el nombre Y esto hace que para los criminales sea más difícil escapar Porque obviamente la policía te va a tener más controlado Y pueden mandar patrullas de forma muy rápida Avisar por radio y decir El criminal está en la calle Firefox Avenue Mira, 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 no me lo creí A ver, voy a aparcar aquí Voy a intentar hacer todo lo correcto Para que la policía no me pare Pero de momento, las gasolineras ya le han añadido el interior Porque han dicho que en un futuro tendrán una función O sea que imagino que podremos comprar cosas Incluso robar las gasolineras Pero de momento está esto Ojo, ojo Perdón, perdón, me he saltado del stop Perdón, perdón, perdón No, 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 no Me acabo de saltar un stop y justo estaba pasando a la policía Vale, 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 vale Vamos a parar, vamos a parar Me ha saltado el radar de un semáforo y ahora me salto un stop ¿Sabes por qué te he parado? Le voy a decir que no Pero en realidad sí lo sé Tú no paraste en la señal de stop Es que lo sabía Dice que no vi al policía pasar y que pudo golpearme Le estoy diciendo Pero los policías conducís muy bien Yo sabía que él no me iba a golpear Le dice Te daré un aviso verbal Gracias Espero que la próxima vez tenga cuidado Vale, vale Lo que quiero hacer es robar una joyería Sí, porque han puesto una joyería para robar en este juego Pero es una locura Porque por lo visto necesitas comprar material Lo primero voy a comprar un arma para defenderme Pero aparte del arma necesito material para robar la joyería No sé si es un taladro No sé, lo voy a ver Lo voy a ver porque esto puede salir muy mal Vale, aquí está Vamos a aparcar el coche No quiero llamar mucho la atención Apago luces Me salgo Ahora sí, es la primera vez que entro Esto lo metieron en la anterior actualización Pero bueno Y hay aquí, por cierto ¡Ah! Campo de tiro ¿Cómo compró? Ahí está Compramos Vale Voy a comprar una pistola O sea, no me quiero complicar mucho Los atracadores normalmente No van con una metralleta A ver mi puntería Aquí Perfecto Aquí también disparamos en la cabeza Todo genial Aquí también le damos en la cabeza Y aquí si le quiero dar en el brazo En la cabeza Y en la pierna ¡Ojo ahí! Otra de las cosas que no os he dicho Es que dependiendo de la distancia Y de donde le dispares a la gente Quitas más o menos daño Voy a esconder la pistola Y lo que voy a hacer Va a ser meter en el maletero La pistola que tengo Para que no me la vean O sea, si me registran Que no vean que tengo una pistola Porque es más difícil Que registren el maletero Así que la vamos a esconder De momento Siguiente paso Para robar la joyería Es irme a la tienda de utensilio Porque ahí supuestamente Tendré que comprar Caladro O no sé qué necesito Que es esta tienda de aquí Que también es la primera vez Que voy a entrar Vale, dejo el coche por aquí aparcado Como os digo No hay que llamar mucho la atención Y aquí fijaos Qué bonito, por favor Qué bonita Han hecho esta tienda Aquí imagino que en el mostrador Es donde compramos Que hay un taladro ¡Un taladro! A ver, voy a comprar el taladro Que cuesta 750 dólares Es demasiado Pero bueno, lo compramos Voy a comprar también La ganzúa Que no sé si la necesitaré Y puedo comprar también la tarjeta Voy a comprar de momento Todos los utensilios Y obviamente Lo que voy a hacer Para no llevarlo encima Por si me registra Como siempre Va a ser meterlo En el maletero Del coche Y yo en el inventario Simplemente me quedo Con el móvil Como ven Ha llegado El gran momento Y esto me pone Un poco nervioso La joyería supuestamente Está aquí en el centro comercial ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí hay armada Pero bueno, 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 bueno Tengo que elegir El mejor momento Para robar la joyería Pero este no es el mejor momento A ver, voy a aparcar Lo primero de todo Voy a entrar a la joyería Para verla O sea, como si fuese Un comprador normal Yo vengo a la joyería A comprar joyas Sin más ¡Ojo! 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 ¡Qué bonito! Me pongo en la fila Está el policía Ah, no, es un médico Es un médico que quiere comprar Vale, yo me coloco en la fila A ver, a ver, a ver, a ver Han entrado tipos muy raros Policía, policía Que solo vengo a comprar Ha pasado aquí Se ha desmayado este Menos mal que tenemos un médico Voy a, voy a saludar Eh, saludo normal ¡Ojo! 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 Están robando la joyería Ha huido el dependiente ¡Ah, no! Que es Serif Que es Serif Que creía que era médico Bueno, 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 bueno Se lo han cargado Se lo han cargado Ah, que había otro policía Madre mía Qué peligro tiene esta tienda ¿Han dejado sin atender esto? Ah, no Este hombre también trabaja aquí Vale, 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 vale Esta tienda, o sea Es un caramelito Para este juego O sea, la joyería esta Es que es para robar Vale, viene, viene a atenderme Oliver Le estoy diciendo que yo voy a casarme En unos días Y que me gustaría saber Cuál es el anillo más caro Que tienen en la tienda Esto obviamente lo hago Para sacar información al dependiente Porque como quiero robar la joyería Quiero saber cuáles son los productos más caros Que me quiero llevar Eh, la cosa más cara Que tengo en stock Es Lo están chequeando en el ordenador Es que de esta forma puedo saber Lo que, lo que puedo robar ¡Ojo! Un diamante de 20.000 dólares ¡Ojo! Voy a poner una cara flipando Le estoy poniendo Hmm, interesante Y le estoy preguntando Que si en esta tienda Tiene cosas De gran valor Que, que, que cuesten mucho ¡Ojo! Que me está amenazando Que no quiero robar nada Oliver Le estoy diciendo Vale, pues regresaré Otro día Para, para comprarlo Muchas gracias Oliver ¡Ojo! Oliver El dependiente de la tienda Tiene un arma Yo me voy Pero que locura es esta Por favor Pero a quien se le ocurre Abrir un negocio de joyería En Liberty County Madre mía Que locura Esto va a ser muy complicado Robar la joyería A ver, a ver, a ver A ver, vamos a pensar Me voy a quedar aquí En este caminito un poco Para que no me vea Vamos a ver la jugada El dueño de la tienda Me ha dicho Que lo más caro que tiene Es un diamante De 20.000 dólares Luego me ha dicho Que sí Que tiene cosas De gran valor En esa tienda Ya tenemos la información Que necesitamos Para poder robarla Porque esto Hay que hacerlo profesional Ahora bien He visto que hay varios dependientes Y que al menos Uno de ellos Está armado El otro ha salido corriendo En cuanto le han sacado Una pistola Así que Tengo que pensar La estrategia perfecta Para poder robar De una forma rápida Oh, han precintado la tienda Han precintado la tienda Menos mal que he comprado Menos mal que he comprado Me ha pasado aquí dentro Para que precintéis la tienda Amigo Es que la joyería La tienen que controlar Muchísimo A partir de ahora Con las Dos y media De la tarde Con lo cual Voy a esperar A por la noche Para robar la joyería Una pequeña cabezadita Hasta que se haga de noche Y estar preparado Para el gran momento Vale, ya está Oscureciendo Ahora que por aquí No hay nadie Voy a abrir el maletero Me voy a quedar Con el taladro Y con la pistola Creo que no voy a necesitar Nada más Vamos a encender las luces Y vamos a ver Cómo está la situación De la joyería Qué miedo Qué miedo Por favor Qué miedo Me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero si parece Que se está formando La segunda guerra mundial Pero fijaos Esto es una locura Esto es una locura Mucho cuidado Porque llevo El taladro Y la pistola Encima Está el dependiente Este es el dependiente El que estaba armado Vale, se van todos Se van Está Oliver El que me ha dicho Que tenía un diamante De 20.000 dólares Necesito ese anillo Para la boda Con Krausita Esa boda Con Krausita Tengo que decir Que no me hace mucha ilusión Porque Krausita Es un poco fea Hay que comprar un anillo Oliver se va Oliver se va Ojo Ojo Voy a esperar a que se vaya Ah, espérate Que hay un herido Que hay un herido Bueno, bueno, bueno La que se ha tenido que liar Ahí dentro Ah, vale Que está herido Está curando Le ha curado Le acaba de curar Oliver es un crack Protegiendo la tienda O sea Me voy a tener que cargar a Oliver Luego robar la joyería Esto es muy complicado Yo entro Como si fuese un cliente normal Vamos a mirar joyas Están viniendo los médicos Que me imagino Que le van a curar Voy a seguir mirando Como que conmigo No va la cosa Mira que anillo tan bonito Un anillo cuadrado Otro anillo cuadrado Otro anillo cuadrado Como yo quería A ver Estos no me valen Este tampoco Este no me gusta Este tampoco Me voy a acercar un poco A ver si escucho algo Este anillo La verdad que Vale Este me convence un poco más Este anillo Creo que Sí que me convence Están hablando De que El que está en el suelo Ha robado Y el policía Le ha disparado Y por eso está herido Pero yo no sé nada Yo estoy mirando Anillos para Krausita Oliver sigue trabajando Aunque los demás están ahí Oliver sigue atendiendo A los clientes Por favor necesito Que se vaya la policía Y los médicos Por favor Me está diciendo ¿Podría ayudarte señor? Y le estoy diciendo Que yo estoy buscando Un anillo Para mi futura esposa Krausita Pero pero solo estoy mirando ¿Eh Oliver? Me dice Un anillo de compromiso Sí Le estoy diciendo Que mi esposa Es un poco fea Pero que quiero regalarla Algo bonito Puedo recomendarte Este bonito Anillo de plata Con dos mil diamantes Madre mía Este lo voy a robar Amigo Oliver me voy a quedar Con este anillo Le estoy diciendo Que es muy bonito El anillo Ojo que aquel ha muerto Le estoy diciendo Que creo que Que hay algo O sea que pasa algo En la joyería Que volveré En otro momento Es que me tengo que ir Hay demasiados policías Aquí tengo Una pistola encima Y un taladro Cuesta 345 dólares Dice no Está todo bien Pero como que está todo bien Si tienes a un tío Ahí medio muerto Le estoy diciendo Que vale Que es bastante caro Pero que voy a seguir Mirando más anillos Oliver Déjame un poco en paz Oliver Que solo estoy esperando Dice Nosotros tenemos anillos Desde 50 dólares A 20 mil dólares De mía Oliver Como me voy a poner Cuando robe la joyería Vale vale Se entretiene con otro cliente Perfecto Yo voy a hacer que miro A ver A ver os cuento Porque la situación Se ha calmado Bastante Oliver Se ha ido Ya no quedan policías Yo incluso como veis Me he quitado las alas Para no llamar tanto la atención Esto significa Que ha llegado El momento Perfecto Para robar la joyería Vale ya tengo el taladro Se está haciendo de noche Es perfecto Este 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 me ha dicho Que es el anillo caro Vale ahí Ah lo tengo que mantener Aquí el lo verde Vamos Clau Puedes hacerlo Puedes hacerlo Tengo que estar manteniéndolo El lo verde Pero el lo verde Se está cerrando Me pone el tiempo Que tengo que estar manteniéndolo Esto va a ser muy complicado Por favor Clau 9 segundos 8 segundos 7 segundos 6 segundos Vamos Clau Por favor 5 segundos Coge el anillo para Closita Consigue el anillo para Closita No puedo No puedo Un segundo Vamos Clau Vamos Robado 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 Ojo Un anillo de mil dólares Un anillo de mil dólares Dos estrellas de búsqueda Vamos Clau No Viene la poli Viene la poli a por mi Viene la poli a por mi Un anillo de mil dólares Dos estrellas de búsqueda Clau Sita Este anillo es para ti Clau Por favor Tienes que distraerlos Tienes que distraerlos Clau Sabes conducir Clau Tú sabes conducir Escóndete Clau Donde sea Pero escóndete Voy a esconderme en alguna gasolinera Hay mucho coche de policía Fijaos Me sigue allí al fondo Están saltando radares por todos los lados Voy a hacer una cosa No, 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 no Me ha parado Espera, 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 espera Espera, espera, espera ¿Cómo me ha parado? No sé cómo me ha parado Que me ha parado el coche de repente No sé cómo lo han hecho Le estoy diciendo que espere Que puedo explicarlo Espera, madre mía Dos estrellas y media de búsqueda Dice que un robo armado Que no puede ser Le estoy diciendo que yo solo quería Comprar un diamante para mi mujer Y que el dependiente Me ha dicho que él me lo daba O sea, que me lo regalaba Agente Yo no estaba robando nada Me está diciendo lo del arma Y que he perforado las vitrinas ¿Cómo explico yo esto? A ver, voy a decirle Eh, sí Pero... A ver, necesito Necesito Dice sacando el diamante Fuera de su bolsillo A ver, a ver cómo explico yo esto ¿Cómo explico el taladro? Eh, ah... No sé, no sé No sé qué decir Estoy diciendo que yo estaba Reformando la tienda Eso es por lo que el dependiente Me regaló el diamante Yo estaba ahí con el taladro Reformando su tienda Y dijo, oye Te regalo un diamante No se lo cree No se lo cree A ver, es que ha visto Que tenía una pistola Que me ha registrado Un taladro Y una pistola Pues amigos ¿Qué queréis que os diga? Es complicado de explicar Dice preguntas Te estoy diciendo que yo solo quería casarme Que mi mujer es muy fea Pero que no tengo dinero para comprar un anillo Agente Krausita es fea Vale Pero te parece bonito presentarme sin un anillo Es que no tengo dinero para comprarlo Dos estrellas y media Por el anillaco que acabo de robar Te estoy diciendo Por favor, agente Puedo conseguirte un anillo gratis Si me dejas libre Yo te consigo un anillo, agente Ojo que tienen aquí otro arrestado Dice que no No ¿Cuánto me has metido en cárcel? Dos minutos y medio Dos minutos y medio Pero por favor Ah, por lo menos me han puesto un escritorio aquí Para escribir nada Madre mía Esto de la joyería Qué difícil, eh Krausita solo te quería conseguir Un anillo de los buenos Pero no ha salido bien el plan Me han arrestado Me han quitado el anillo El taladro Y la pistola Krausita Perdóname Solo quería hacerlo bien Así que nuestra boda Tendrá que esperar Menos mal Porque qué fea es Si has llegado a esta parte del vídeo Es porque eres un cara mortadela De verdad Nada Aquí te dejo un vídeo Por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar Por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco Pasa nada Choca Choca Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo, eh Adiós